Una treintena de personas, casi todas de fuera de la comarca, participó este domingo en el rally fotográfico del Somontano del Moncayo, que este año alcanza su séptima edición. Esta vez únicamente hubo seis pruebas. Sí, pues como siempre ponemos una aquí en el pueblo, que este año ha sido la ermita de la Virgen del Río. Luego hemos puesto la diezma en su conjunto, la saquen del ángulo que quieran y de la forma que quieran. Luego hablamos con los gestores del Museo de la Torre del Caballero de Trasmoz, a ver a qué hora iba a estar abierto y si iba a estar abierto hoy. Nos dijeron que sí, que de once a una y media y pusimos la tercera prueba en el Museo de la Torre del Caballero. Luego hay una prueba que es una vista de Alcalá desde La Huecha, que será una de las panorámicas más bonitas del Somontano. Luego está la ruina de la iglesia de San Juan de Añón. Y por último una genérica, que como este año pues tenemos una primavera tan lluviosa, creo que no les será muy difícil hacerla, que son setas del Moncayo, cualquier seta en general. Bueno, ¿y qué tal de participantes este año? Pues uno más que el año pasado, 29 de momento. Aún puede que se apunte a alguno más, pero bueno. Bueno, hemos empezado media hora antes, para acabar también media hora antes, para que luego el lunch no se nos haga tan tarde y para que la gente, al haber una prueba menos que el año pasado, este año 16, el año pasado había 7, pues se pueda hacer el rally con más tranquilidad y sin estresarse. El objetivo, como siempre, da a conocer el Somontano del Moncayo. Fermín Corella recuerda también los orígenes del rally. Pues sí, soy un gran aficionado a la fotografía y como ya desde hace 10 o 12 años que tenemos mucha relación con este pueblo, pues se me ocurrió un día que podíamos organizar algo parecido, pues para darle un poquito más de vida al pueblo y sobre todo pues para que la gente de los pueblos alrededor subiera al Somontano y se pateara los pueblos y los rincones que muchas veces no conocen más que los propios del pueblo. Ese es el objetivo, dar a conocer la comarca de Tarazona, pero especialmente el Somontano del Moncayo. Sí, sobre todo el Somontano porque los pueblos del Somontano, pues como te decía, pues hay un gran desconocimiento incluso por la gente de Tarazona, por ejemplo, que está al lado. Hoy una de las pruebas que es las ruinas de la ermita de San Juan de Añón, pues casi nadie las conocía. Y pues es una iglesia derruida del siglo XII que merece la pena. Además, incluso unas ruinas tienen su encanto. Desde hace pocos años, las cámaras digitales ganan terrenuelas analógicas. De hecho, ayer apenas utilizaron cinco carretes. Los ganadores de esta edición se conocerán en septiembre con motivo de las fiestas de Lituénigo.